Hola prácticos, desde ya les deseo una feliz navidad. Mi nombre es Carolina. Hoy les tengo preparado una manualidad muy pero muy fácil de hacer. Es una venadita de nariz roja para adornar el árbol de navidad. Materiales. Listón. Una bolita de styrofoam. Tijera. Un pedacito de caja de cereal. Limpiapipas. Marcadores o pintura acrílica. Silicón caliente. Cortar un pedazo de listón y pegarlo sobre la bolita. Para no quemarte, utiliza las tijeras. Dibujar en el cartoncillo las orejitas. Coloca la bolita para hacerlo más práctico. Puedes pintarlo con pintura acrílica o con marcadores permanentes. Cortar la limpiapipas por la mitad y luego cortar la otra mitad para formar los cachitos del venado. Cortar la limpiapipas. 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal